Hola chicos, me llamo Chen, soy R4 de Neumología del Hospital Peregrino Marañón. Os voy a contar un poco lo que es nuestra especialidad y en concreto lo que es nuestro servicio. La neumología para mí es una especialidad poco conocida. Si preguntáis a la gente qué es la neumología, os van a decir EPOC, asma o como mucho neumonía. Y esto no es así porque hay muchas cosas que no se enseña en la facultad ni se pregunta en el MIR. Por ejemplo, las pruebas funcionales respiratorias son la piedra angular en nuestra especialidad y no solo se limita a la espirometría. Tenemos nuestras técnicas que son las broncoscopias. Llevamos la ventilación mecánica no invasiva tanto en su fase aguda como en su fase necrónica. Y luego el sueño es un campo que ha sufrido un crecimiento muy importante en los últimos tiempos y en el futuro. Va a dar mucha oportunidad de empleo. El servicio de neumología en nuestro hospital es un servicio grande con mucho volumen de pacientes. Y somos el centro de referencia en muchas patologías. Por ejemplo, vais a tener oportunidad de ventilar a los pacientes con ELA. Un punto fuerte nuestro son las pruebas funcionales respiratorias. No nos vale solo con cumplir con los criterios de calidad. Siempre intentamos dar un paso más allá. Y luego otro punto fuerte son las broncoscopias. Sabéis que nosotros hacemos técnicas avanzadas que se hacen en muy pocos sitios. Por ejemplo, la termoplastia, que es el tratamiento intervencionista de los pacientes asmáticos, se hace en este centro. Y luego la reducción de volumen con vapor también es una técnica que se hace en este hospital para los pacientes con EPOC. Si os gusta la investigación, tenéis que elegir este hospital. Aquí tenemos personal que se dedica exclusivamente en ensayos clínicos. Publicamos muchos artículos y llevamos muchas comunicaciones a los congresos. Si queréis hacer una tesis doctoral, este es vuestro hospital. Por supuesto, faltan cosas en este servicio, por ejemplo, el trasplante pulmonar. Pero no os preocupéis porque formación no va a faltar. Las cosas que no vemos aquí, siempre las vemos en los sitios de referencia. En cuanto a las rotaciones externas, nos suelen dar bastante facilidad y flexibilidad. Se puede rotar tanto en hospitales de España como en el extranjero. Nadie te va a poner pepas para innovar. Por ejemplo, a mí que me gusta mucho la investigación, he pedido una rotación en estadística. Que finalmente me ha resultado muy útil, tanto para mis publicaciones como para mi tesis. El ambiente no es una cuestión menor. Somos dos residentes por año y entre los ochos nos llevamos fenomenal. También mantenemos buenas relaciones con nuestros asuntos y también con otros servicios. Lo que más quiero destacar es que el servicio ha crecido muchísimo durante los cuatro años de mi residencia. Y esto de poder crecer a la par con el servicio es una experiencia única. Finalmente, os deseo mucha suerte con la elección de plaza. Y los que depositáis vuestra confianza en nosotros, no os decepcionaremos. Nos vemos pronto.